aunque sakira por fin ve la luz al final del túnel con este viaje para muchos muy precipitado es cierto que sakira llevaba tiempo queriendo irse a eeuu pero según estamos pudiendo conocer en las últimas horas y según confirman los medios de comunicación españoles lo cierto es que detrás de este viaje de sakira se esconde mucha mala leche por parte de la familia de gerard piqué y es que al contrario de lo esperado sakira no estaba deseosa de irse de esta manera tan precipitada y sin la debida planificación de por medio ya que el estado de salud de sus padres no era el mejor ya que las cosas pues había esperado tanto que prefería hacerlas de otra manera y de ahí que su mensaje de despedida para el público español llegase a través de las redes sociales cuando la cantante colombiana estaba recién subida recién subida en el avión qué es lo que ha sucedido y por qué sakira se ha ido de una manera que no le hubiese gustado e incluso ha tenido que llorar por ello pues según confirman diversos medios de comunicación en españa como es la revista hola o el medio catalán de la vanguardia lo cierto es que detrás de este viaje detrás de este adiós de sakira que por cierto no está en eeuu en este momento sino que se encuentra en una isla paradisiaca de vacaciones al menos hasta el próximo día 11 de abril dentro de una semana cuando ya sus dos hijos comiencen el colegio en un prestigioso y exclusivo colegio llamado miami country que es donde van a comenzar su nueva vida estudiantil tanto milán como sasa lo cierto es que eso va a llegar dentro de muy poco pero por lo pronto sakira estaría sufriendo bastante o al menos habría sufrido bastante después de comprobar que ni siquiera en un momento de necesidad con sus dos padres hospitalizados y visitando los médicos continuamente encontraba un poquito de comprensión un poquito de bueno de entendimiento por parte de la familia de gerard pique qué es lo que ha sucedido exactamente pues según confirman en españa esta mudanza ha tenido que hacerse de manera acelerada porque el padre de gerard pique así se lo habría exigido precisamente destapan una fecha clave es que todos tenemos en mente o muchos tenemos en mente ese viaje a eeuu por parte de sakira en el que brillaba en el programa de jimmy fallon en el que contaba con el aliento y el apoyo de sus dos hijos que se colaban en el show en donde con hace una performance impresionante y se lleva a todo tipo de halagos y vamos y de piropos pero en el que también daba muchísimo de que hablar por unas imágenes que durante ese fin de semana viajando por nueva york y concretamente concretamente en la tienda de chocolatinas de manames aparecía una sakira algo contrariada llorando que se llevaba las manos a la cara y paralizaba pues toda clara vamos paralizaba la prensa internacional y se todo el mundo se preguntaba por qué sakira estaba llorando y llegaban a dar una explicación que era algo así como que sakira estaba pues muy nerviosa por él por las cámaras por el gran seguimiento mediático que estaba despertando y esto es la conclusión que muchos medios de comunicación compraban y que según tal y como os vamos a comentar ahora mismo se trata de una total y absoluta mentira y es que sakira no estaba llorando por la presión mediática ni mucho menos si es que es porque si alguien ha tenido que lidiar con todo esto durante años ha sido sakira eso no es algo que le preocupe el contacto con sus fans no le agobia en absoluto pero lo que sí le agobia es que precisamente ese 13 de marzo cuando sakira estaba en nueva york después de un día estelar en el programa de jimmy fallon recibía una llamada recibió un mensaje por parte de joan piqué el padre de gerard piqué que le enviaba un correo oficial diciéndole que tenía que abandonar el domicilio familiar que en ese momento ya estaba a nombre de una sociedad que ya no pertenecía a sakira y que por el contrario administraba y administra todavía el padre de gerard piqué la cantante en ese momento pues notifica a su ex que va a salir del país el futbolista no lo ve con buenos ojos y parece que la venganza no es otra que decirle a sakira que tiene que abandonar la casa de un vamos de un momento a otro ahora entendemos por qué sakira lloraba en nueva york después de uno de sus momentos más felices durante el último año como ha sido su primera actuación después de dos años sin sin cantar porque sakira lleva dos años sin cantar y por el contrario encima nos encontramos esa venganza por parte de piqué en ese momento día 13 de marzo y también durante este fin de semana porque el pasado viernes sakira le dice que se va pensamos que es por decisión propia y lo que descubrimos es que prácticamente ha sido desahuciada echará de la casa donde ha creado a sus hijos se asemilan no han conocido otro otro lugar que no sea su casa de barcelona y al mismo tiempo nos encontramos con que su abuelo les estaba echando de casa propiciando como vemos estas imágenes tan tristes cargadas de sufrimiento por parte de sakira una situación que se traslada a día de hoy cuando este fin de semana ya se va de una vez por todas y descubrimos que detrás de esas lágrimas de sakira se esconde de un trasfondo mucho mucho mayor y es que en el convenio que ambos habían firmado sakira obtiene la custodia gerard piqué parece que se queda con la casa muchos señalan que gerard piqué ha puesto por encima del dinero al tener un contacto con sus hijos y no sólo eso sino que también descubrimos que sakira tuvo que marcharse impulsivamente dicen los medios de comunicación españoles porque así se lo había requerido su ex suegro era el administrador de la actual empresa que gestiona la casa y que si no lo hacía la colombiana tenía que hacer frente a una fuerte indemnización según el contrato de compraventa motivo de peso dicen por el que sakira tuvo que acelerar el traslado que ya tenía previsto para en un principio el mes de enero que se retrasaba por problemas de salud de su padre y que ya pues había esperado tanto que tenía pensado irse pues más allá de del segundo trimestre es decir irse más allá de este mes de abril y casi que en mayo todo lo contrario la familia gerard piqué dice que se tiene que ir ya que si no se va el 30 de abril va a tener que pagar una importante cifra de dinero y en ese momento dice que lo que quieres es dinero pues no te voy a complacer más ya te ha dado la casa y no voy a consentir que tú seas mi casero que tú seas el dueño de donde vivo y que tengan que encima pagarte un dineral por ello así que como vemos tremenda la información tremendo el descubrir que sakira ha seguido sufriendo y penando hasta el último día ese 13 de marzo en nueva york acaparada todas las miradas por esas imágenes de la cantante colombiana llorando y ahora descubrimos que ese mismo día la familia de gerard piqué le dijo te tienes que ir de la casa tienes una fecha límite vete con tus cosas vete con tus dos hijos pero esa casa la tienes que abandonar tremenda la información tremenda la desvergüenza por parte de todo lo que tiene que ver con la familia de piqué es que como vemos estarían poniendo por encima de todo el dinero e incluso por encima del bienestar de sus nietos de milan de sasa del contacto directo con ellos porque precisamente el poner una fecha límite a sakira hace que sakira se vaya de una manera precipitada que le hubiera gustado que fuese de otra forma insistimos porque ya muchos meses queriendo seguirse de españa pero ha esperado tanto que ya tenía la idea de irse de otra manera y sobre todo con sus dos padres en un estado de salud algo mejor es que la madre de sakira había sufrido y ha sufrido una trombosis hace apenas dos semanas y media y sakira se ha tenido que ir con todas sus cosas de una manera precipitada sin la planificación necesaria para un estado de salud muy serio por parte de los dos padres de sakira y como vemos bueno cualquier venganza es pequeña y todavía comprendemos que después de lo sucedido sakira ponga sendos mensajes en sus redes sociales primero cuestionando las palabras de un gerard piqué que se atreve a cuestionar sus palabras y todavía se atreve a meterse con su público señalando que son latinoamericanos la respuesta ha sido masiva todos los latinoamericanos están todavía más unidos en contra de gerard piqué el público español queremos dejarlo claro no tiene nada que ver con todo esto pero sí que es cierto que gerard piqué ha señalado a los fans de sakira por su procedencia por ser latinoamericanos y tanto sakira a través de las redes sociales como su público se han volcado con la cantante y le han dicho a gerard piqué basta ya deja de hacer el ridículo deja de meterte con los latinoamericanos que nosotros no te hemos hecho nada y el que se ha enterrado solito has sido tú engañando a sakira rompiendo tu familia y yéndote con una clara chía que a ver cómo te acaba saliendo la cosa pero desde luego tremendo lo de conocer que hasta las últimas lágrimas de sakira tenían como culpable a gerard piqué y 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